bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en antiguo guatemala con el famoso panchulón como estamos panchulón con frío ayer sudando y con frío que lujo no disfrutando aquí hemos sacado un vídeo aquí lo vamos a dejar en esta esquinita para que aprecien este vídeo y aquí andamos sacando otro más y aquí estamos al frente de la bandera de nuestro país guatemala vamos a ir a dar una vuelta a ver que nos encontramos en estas pita esas calles empedradas si se siente el brillito tiene que venir bien abrigado porque aquí si se aguanta frío el volcán de agua está cubierto de nubes ahí van las camionetas las burras como le llaman muchos y ahí van las cabritas por cierto a esas cabritas ahorita le venden la leche bien calientita fresquecita y este muchacho trae una señora en el hombro aquí estamos en la terminal donde se parquean los buses las camionetas esperando les guste este vídeo de dónde vienen todas esas camionetas mancha san bartolo antigua antiguo guatemala aquí está aquí está la terminal de las camionetas de las camionetas de antiguo guatemala y varios aquella así ahí está está esta va para ciudad vieja y ahí vienen entrando más y ahí vienen los tuk tuk vamos esta esta dice que van para guate están diciendo guate guate es parqueadero de carro la mayoría son para la ciudad vieja no los carros estos para parqueadero de carro está grande este parqueadero camioneta esta es la salida de allá para allá guate 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 llamamos para fuera vamos a agarrarte enfrente Como pueden ver Están llegando la gente Los turistas O gente que trabaja acá Está llegando a su trabajo Ahí está la Norma Que cosa va Que aquí cada microbus O cada camioneta tiene su nombre Bien Norma, Alejandra, Esmeralda La mayoría Tiene su nombre Puede ser que cualquier año de transporte Le pones Nombre de su hija o familiar Puede ser Orellana Con aquella apellido Vamos a ir a dar una vuelta A ver que más nos encontramos Ya como pudieron apreciar Aquí está la terminal de las camionetas Grandes Y aquí están los parqueaderos De carros Allá al fondo Ahí viene la calle Que donde entran Las camionetas estas Parqueaderos de motos Está llegando toda la gente Alguien me ha visto la película ¡Viva la belleza! ¡Viva la belleza! ¡Viva la belleza! Peques señores se ganan la vida, queda con un quetzal o lo que les den de propina ahí se ganan la vida ellos están las 20 con tamalito un atolito que cuesta el atolito y ese atolito de que es arroz con leche está bien calientito dos deles con leche no niña un saludito dile así dile hola hola solo dos si por favor chuchito le doy a tamalito chuchitos tamalitos arroz con leche quiero la señora cuantos son ceiba a tres a tres el chuchito y el atol tres cincuenta muchas gracias gracias aquí están los dulcitos todos los chicles gracias aquí está para otro lugar las camionetas las chivas aquí aquí están servicios sanitarios dos tres teléfonos y aquí llegamos al mercado de antiguo guatemala esta es la otra terminal ya que es la misma terminal pero está dividida como les digo hay para diferentes destinos para diferentes destinos diferentes lugares que van esas camionetas por eso a veces están separadas y aquí estamos en el mercado aquí si es terminal grande boh yo no lo ponen de dos lados porque no saben en esta área si si lo ponen de dos lados yo me tendré que ponerte más adentro qué barbaridad boh yo hasta me quedo vos qué barbaridad boh aquí si es terminal mira Yo nunca había entrado a una terminal así tan grande La mayoría de viajes lo hacemos No es más por el lado de los Ni a Ciudad Guatemala He ido yo a la terminal Porque nunca he visto yo tampoco La terminal de Guatemala De la Ciudad de Guatemala No la he visto Cuando le llegue a la funeral te hace impresionar Si Porque como es el mercado más grande Y ahí va a desbloquear todo lo que es Transporte de todo Este área Estas que están aquí las van a ser allá poquitas Ah Esta va para Escuintla Gracias Ya sabes amigos si te gustó este video como a mi me gustó disfrutar la terminal de Antiguo Guatemala Deja tu mensaje Aquí se lo pueden pasar llevando a uno de las camionetas Si no hay Si no tiene cuidado Se lo pasan llevando Que aquí estamos en el mercado Que hoy hay gente Bastante Uno lo quisiera recorrer todo Pero Se lleva tiempo Para recorrer todo esto Pues está grandísimo Aunque sea este pequeño video que les hice Ahí están las frutas como pueden ver Para adentro Están los arbolitos Los rosales Esto se llama rosales Miren ahí la plantita La plantita que tiene fruta Y está pequeñita Bueno amigos Esperando que te haya gustado este video Hicimos un recorrido Acá en el mercado Y en la terminal De Antiguo Guatemala Esperando que te haya gustado este video Y el video Ya sabes Deja tu comentario Si te gusto Si te ha traído recuerdos A este video Ya sabes que tu amigo Paulo Ambrosio Aquí está el 100 Y está activado Para llevarte A conocer lugares Que también Él por primera vez Conoce Como pueden ver Ya el cielo Está bien opaco Ahí están las banderas De nuestro país Guatemala Viene entrando otra Camioneta Que tengan Feliz día Feliz noche A la hora que van a ver este video Ya saben que su amigo Paulo Ambrosio Ambrosio Está agradecido Por el apoyo que le dan Muchas gracias Y bendiciones Será hasta la próxima Vamos a ver este video Vamos a ver este video Vamos a ver este video Gracias.